De Dallas, Texas, todos somos... ¡Hunters! Buenos días mis hunters, pues que creen, hoy me los traje al tianguis de Apatlaco, es dominguito, creo que la cacería se va a poner buena, así que acompáñenme en esta aventura. Buenos días, que tal, buenos días, suave, los aliens de Kenner, el mantis, cuánto sale el alien, dame 100 pesos, está enterito este, ni lo jugaron creo, ahí veo que por acá tienes pepsicat, las puedo ver, Estos están padres, ¿cuántos salen? En 400, todos. Ah, ok, acá traes el fajito, el agasajo. Mucha gente me ha estado preguntando acerca de las pepsicarts, yo no soy gran conocedor de ellas, pero se aprecian ya que fue una promoción que tuvimos aquí en México. Las de holograma y los prismas, pues siempre viene siendo lo más buscado, vemos a Carnage, Cyclops, el hombre de acero. Esto apenas está empezando y se está poniendo bastante, bastante bueno. No, pues esta joyita tiene su historia. Este aparato era de mi abuelo. Este aparato lo hicieron en 1952. Es una copia, una réplica hecha aquí por mi abuelo. El original está en Madrid. Ese aparato tiene más de 200 años. El original. Mi abuelo tenía un amigo que era español. Cuando él ya no tenía trabajo en español, se iba allá a España y allá trabajaba. Y ya fui la obra. Y un día mi abuelo le dijo, trae este, pues ahora que vayas te traes una foto para ver cómo está. Y se la trajo y de ahí hizo él. Según cuenta la historia, que la llanta era de un inglés que llegó en un barco allá a España y se lo olvidó. Y el herrero que estaba ahí dijo, esa llanta la voy a usar para mí. Mi padre hizo varias copias de este, siete más, para sus hermanos, mis tíos. Mis tíos ya fallecieron. Está todo en familia. Sí, todo es la familia. Es la dinastía de este. Nosotros los afiladores, José Juan Cortés Alínez. Soy el apelador del barrio, se puede decir. Pero ya veo que lo, como que lo pimpeaste, ¿no? No, está tuneado. Los jóvenes dicen, qué moderno, señor. Sin pensar que ese aparato tiene muchos años. La historia detrás, claro. O sea, el que se va a afilador en cualquier aparato. Y este es un trabajo muy socorrido que nunca, nunca va a acabar. Yo estoy feliz con este trabajo y aquí voy a morir. Pero a ver quién va a ganar ese trabajo. Este es el tipo de cosas que me encantan. que aunque no coleccione, a veces te enamoras. ¿Qué tal el taladro antiguo, eh? Hay mucha gente que aprecia y atesora las herramientas y más las antiguas. Este es un lugar muy bueno para venir a la cacería de herramientas. ¿Qué vale este? 200. ¿Este cuánto sale? En 350. El mejor arte está atrás. Entre los LPs a veces es común encontrar la tecnología esta de discos láser. Que era, ¿qué? Como el primer DVD, ¿no? El antecesor del DVD, pues exactamente. Son películas, pero el tamaño es de un LPs. Vean nada más. Y era algo muy caro, ¿no? O sea, no, la verdad, no era como un DVD. En esa época yo me acuerdo que eso era para gente millonaria y lo veías como... ¡Wow! Este fajo de discos rojos. A mí siempre los discos de colores me llaman mucho, mucho la atención. Son algunos que he estado aquí juntando. Pero es por el color, más que nada, no importa tanto el contenido. Exacto, sí, más que nada por el color. Oye, ahorita joyitas que nos puedas mostrar para los fanáticos de los LPs. Algo así que digas, esto es para mi clientela refinada. Pues puede ser este. Le tomo cinco. Take five. Este está considerado más o menos. La bamba. La bamba. Cosas épicas como te hablan mucho de la época, ¿no? El chico che. Ah, sí. Es parte de la cultura, ¿no? Yo sabes que colecciono solo los Beatles y algunos soundtracks como Naranja Mecánica, Odisea 2001. Sí, sí. Y Michael Jackson es también como mi talón de Aquiles. A finales de los 70s mi papá puso una discoteca. Yo estuve en el 79 al 95. Una tienda de discos. Una tienda de discos. Un puesto en el mercado. Desde chico tuvimos contacto con la música. En ese tiempo, en los 70s, era un lujo, ¿no? También. Digo, no, no éramos millonarios ni mucho menos. Qué padre conservar el legado, el legado de tu papá y lo que hiciste con él. Yo viví lo que fue la música disco, ¿no? El de los 80s. Este disco es muy raro. Es el de Dove Surco. Es el lado B. Lo que viene del lado A. O sea, está curioso. Lo pones a una distancia y es una canción. Lo mueves tantito y es otra canción en el mismo lado. No sé si lo conozcas, pero igual, bueno, este ya te lo voy a obsequiar. Tan solo porque es muy raro y para que veas cómo funciona. Salimos rayados, les digo. A mí lo que me apasiona es que cada vez que vengo, les digo, es aprender algo nuevo. Y las personas que venden aquí son enciclopedias vivientes. O sea, nos dejan un legado y el trabajo que hacen es de admirar. Salgan sin ni siquiera pensar qué van a encontrar. Si no, digan, voy a ir al tianguis a ver qué sale el día de hoy. Voy de cacería y seguro se van a llevar algo. Como cebra, ¿eh? Rayado. Sonido discoteca. Música pop. Ahorita estaba haciendo ya ven como la invitación de sonido a la changa y es un clásico, ¿no? Es un sonidero, pues. Pablo Recio, Pablo Recio. Vamos a bailar. Oye, ¿del buen Rigo traes algo? Sí. Ándale, de Rigo Tobar y su costa azul. ¡Wow! ¡Órale! Sí, sí tienes del buen Rigo. Perdóname, mi amor, por ser tan guapo. Rigo Tobar dice... ¡No! Este está fenomenal. Es que a mí todo el rollo espacial me encanta. ¡Ah, sí, sí! Rigo Tobar 81. Como dices, hay algunas portadas muy icónicas, ¿no? Sí, muy artísticas. ¿Cuánto pides por el de Rigo? Vean nada más, su costa azul. 40. ¿40 pesillos? ¡Bien! Este se va a ir a casa, lo voy a ponerme así atrás de uno de mis robots del espacio. Recuerden que este tiangui se pone todos los días, pero el día sabrosón, el que yo les recomiendo, es el domingo. Y también creo que el jueves se pone bastante bueno, pero el domingo abarca desde la viga hasta el eje 3. Y obviamente está sobre toda la avenida Canal de Apatlajo. ¡Fenomenal! ¿Qué vale este? El mejor regalo para una chica warzy. Oye, veo que te enfocas más que nada en Star Wars, ¿no? En mi línea, sí, Star Wars. Y veo piecitas vintage por allá abajo. Eso me emociona, ¿eh? ¿Cuánto tienes el Gamorreano? Eso está en 800. Es todo Lili, hasta el Armita, ¿eh? Todo Lili, sí. Bien. Creo que por acá tienes otra selección, G.I. Joe's, hay ahí Aliens también. Avatar ahí con el Turukmacto, ¿no? Los Trolls fosforescentes, están bien locuchones. ¿Cuántos salen estos? En 50 cada una. Yo creo que memorabilia de los Simpsons nunca acabas de encontrar, pero las piezas más viejillas son difíciles. Así que un saludo a toda la bandita de Hunters que colecciona a los Simpsons. ¡Woohoo! Bien, lleven aquí un chaval a mordida. Hay veces que cuando ando de cacería me encuentro tres o cuatro piezas de la misma colección y digo, híjole, si desde el inicio hubiera empezado a comprarlas, desde el inicio del tianguis, ahorita ya tendría media colección, ¿no? Así me pasa a los clientes, luego regresan por la pieza y ya se vendió. Y dicen, ya no, ¿por qué no me la llevé? Mi hermano, te agradezco muchísimo, ¿eh? No, gracias a ustedes que venden. Que vendan mucho. T-Black Dog. Buen día. Hasta luego. Estamos viendo toda la cantidad de puestos de comida que hay y ya me estoy muriendo de hambre. Creo que llevamos poquitas cosas de la cacería, pero ya valió la pena. Así que voy a encontrar unos tacos de carnitas que me recomendaron. Creo que ya estamos cerca. ¿Se les antoja? Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión, con una pasión tan fuerte. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Un poco de un taquito de buche y uno de nana, por favor. Estos tacos nos lo recomendaron y vamos a ver qué tal. Están a contraesquina de la trupera. Se ven muy buenos, la verdad. Gracias. Para los que no son de México, el secreto de una buena taquería son las salsas. Y aquí vemos que hay un amplio surtido. Vámonos, Ricky Martin con este taquito. Muy buena recomendación. Nada más que el habanerito está pesado, ¿no? Qué rico. Todos somos Hunters. Te quiero mandar un saludo a mi hijo, a Michelle, a Matías, que son seguidores de tu canal. Ah, de lujo. Michelle y Mati, ¿por qué no están aquí en el tianguis y es dominguito? Están muy chiquitos, tienen 6 y 10 años, pero somos seguidores de tu canal. ¿Qué onda? ¿Y tú qué coleccionas o qué te gusta? Me gusta Mario Bros. Mario Bros., órale, muy buen personaje. Ya encontramos el primer tepache y nos dieron la probadita. ¿Cómo te llamas, mi hermano? Francisco. Échame uno chiquitín, ¿no? Bastantito hielo. Vean esta, ¿eh? Está hasta acá sudando de lo frío que está. Los pequeños placeres que un hombre se puede dar aquí en los tianguis. El tepachito, unos buenos tacos y la cacería. Todos somos Hunters. Vimos con un buen puesto que tiene todo lo que son consolas. ¿Cuánto tienes tu Nes? Este lo suelen en $4.50. ¿$4.50? Todos sus accesorios. Y andando y todo. Todo funcionando al 100. Oye, pues $4.50 está de agasajo, ¿eh? Luego la gente se anda peleando por los minis que están saliendo y yo digo, mejor cómprate el viejo, ¿no? Este era un clásico, ¿no? Es común, pero yo me acuerdo. Y el Donkey Kong ya de Super Nintendo aquí. El 3 en su cajita. ¿Este cuánto pides? Este te sale en $2.50. El Super es este. Haz de cuenta que la consola como que más comercial. Oye, el $64 en caja, ¿qué vale? Gracias. Este lo estoy dando en $1.000. Estábamos platicando de ti que te vamos a traer la Vicente Guerrero. Aquí estamos el domingo y la Vicente el jueves. ¿Y qué tipo de chacha la buscan? De todo. De todo. La Vicente Guerrero usan bastos juguetes, TV, DVDs, planchas, juguetes, de todo. ¿Y qué es lo más ocurrido? O sea, que digas, ahora sí me salió la chida. Las cosas antiguas. La antigüedad ahorita anda con todo. ¿Y cuánto llevan haciendo esto? Yo como 20 años. Estamos platicando de ti, de los videos, ¿no? Y te nos apareciste ahí, sabes, de la nada. Saludita, saludita. A mí una de las cosas que más me motiva ahora también a salir de cacería y venir a los tianguis, pues qué es, encontrarme a los hunters, a la banda y echar una buena platicadita. Te imagínense acá con la sombrita, las cheves. Acabamos de comer unas carnitas. ¿Qué es? Ah, yo también vengo de las carnitas. Los borrachos de Apatlaco. Ahí es, los apatlacos. La esquina de los borrachos. La esquina de los borrachos de Apatlaco. Todos somos hunter. ¿Cómo ven el Battle Troll de Frankenstein? La neta, esta es una mezcla padre porque te habla mucho de los noventas, de la onda troll y lo neón, pero también lo mezclaron aquí con Frankenstein, que es un clásico. Este lo compré para ustedes, no pudimos grabar mucho ahí, pero nos costó un tostón y lo voy a obsequiar en el en vivo del jueves. Manténganse al pendiente, los regalitos comienzan. La matita de cartuchos de Nes. Vamos, el de Tortugas Ninja, Dos y Merri. Ninja Gaiden, yo creo que este era mi favorito igual en $2.50. Bad dudes. Dios, uno de mis favoritos, el de tiburón. 100 pesillos, está de agasajo, ¿eh? Vemos que está hecho por LJN. Antes de haber hecho juguetes antiguos, LJN hizo varios juegos que no a mucha gente le gusta, pero creo que es parte de la historia. Vejen. ¿Puedo ver tu Hugo Sánchez? Ahorita que andamos hypeados con Londra del Mundial, ¿no? ¿Cuánto baila este? 30. 30 pesillos. Bien, el Ugol. Estrella del Mundial 86. Ya se quiere salir del empaque. Me voy a llevar uno de estos para regalarles en el canal. Creo que hay varios pambolenos por ahí que van a disfrutar de esto. Estoy escogiendo el que esté en mejor estado. Recuerden que muchas de estas piezas que eran hechas sin licencia, pues la pintura se pela fácilmente. Vean, jamás fue jugado y en el bootleg pasa que la pintura se pela muy fácil. Y a veces tienes que escoger, ¿no? Entre el que está mejor pintadito o el que tiene mejor el empaque. Pero creo que este hace la chamba. ¿Cuánto pides por estos? Por esos dame de a tres pesos. ¿De a tres? Sí, tres pesos. Nada más. Hay que mantener los ojos bien, bien abiertos porque entre lo nuevo, lo noventero y lo antaño siempre puedes salir por cualquier lugar. Entonces, hay muy, muy buenas cosillas. ¿Este bootlegcito en cuánto lo tienes? Este te lo dejo barato. Dame un treintón por él. Un treintón. Echen ustedes también un ojo. ¿Y este solito o qué vale? Dos pesos. Tienen que buscar en cada, en cada lugar. Porque la chida no sabe dónde va a saltar. Vean este budita, qué padre está. Como de esponjilla. Estos no los ubico de dónde son. Ahí si alguien en los comentarios me ayuda, dicen MPG atrás. Pero están padres porque vean, son como unos monstruitos. Ah, miren, encontré otro más. Bien. ¿Este qué pides? ¿El holograma? Ese ando pidiendo treinta por él. Este es de los que venía junto con los Secret Wars. O sea, para completar la figura. Ándale. Hostiando, y está el holograma por dentro, los dos. Sí. Y no puedo dejar de ver. Vean la luz de Mickey Mouse. Ya sé a quién se lo voy a comprar. A mi tribu Macías Reyes. Se lo voy a llevar porque coleccionan Mickey Mouse. Pues ya estamos aquí en la parte picozona que es la negociación. Y estamos con el buen Fer, que es un hunter. Oye, Fer, me late que te estés metiendo en esto del rollo retro, ¿eh? Sí. ¿Cuáles son las colecciones que más te gustan? Pues lo de Lilia D. Ah, sí. No estás perdido, ¿eh? Me quiero llevar esto. ¿Qué onda? ¿Me haces mi cuenta? Son treinta y sesenta. Por los dos, dame cincuenta. Y aquí son de dos, cuatro, seis, ocho, diez. Dame setenta. Un setentita de agasajo, va. Me late. Y aparte es bueno negociando. Esa es una habilidad que todo hunter tiene que tener. ¿Cuánto sale, eh? Un al ciento. A sobarle la pancita para la suerte de la cacería. Está de agasajo, el budita. ¿Cuánto sale? Cincuenta. ¿Una ochientita? Vale. Bien. Recio, la mujer biónica. 1976, Universal City Studios. Ya nos íbamos y dice que tomemos este para regalárselo a los hunters. O sea que el vendedor es un hunter también. Nos pidió no aparecer en cámara. Qué buena onda, qué buena vibra. El Sport Billy. Mil, mil gracias, mi hermano. Sí, gracias. Estás muy bien. Pues imagínense, nos obsequiaron hasta el Buda, neta. A veces a mí me da pena que me regalen tantas cosas. Pues no sé, ¿no? Uno no pregunta con el fin de que se lo obsequien, pero miren, nada más. Mucha gente dice que cuando tienes un Buda no es bueno comprarlo, sino es bueno que te lo obsequien para que en verdad sea de suerte. Así que salió la chida. Todos somos hunter. Eso que vieron apenas es la mitad de Apatlaco. Así que está cañón, el sol está fuertísimo. Pero lo que te motiva es la buena comidita, el tepachín y obviamente que la cacería. ¿Quieren seguir cazando? Vengan, síganme. Como ven, el paraíso de los Joes. Qué buen, buen puesto, ¿eh? Dice que ha estado vendiendo constantemente una colección que le tardó 10 años a hacerla. ¿Cuál es tu nombre? Brian. Oye, por ejemplo, de precios, ¿qué tal anda este? El 100, te lo dejo. ¿Y el Honda de Street Fighter? Igual. ¿Igual 100? 200 baros, ¿va? Y 200 este otro que está comprando. 14 por mil pesos. Están enteritos, ¿eh? Pues esto fue Apatlaco. Espero lo hayan disfrutado igual que yo. Me voy contento con la cacería, con todos los hunters que me encontré. La neta, es un lugar muy, muy recomendable. No olviden venir el domingo en familia, en pareja o hasta solos. Vale la pena. Están viendo Madfather Channel. Gracias, Chef. Leave, grabé. Bye. 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 ¡Suscríbete!